Bueno, las conclusiones primordiales es que debe haber una agenda completa, integral, de temas que hoy en día son urgentes y prioritarios para el archipiélago. En materia obviamente del tema del panel que es educación y turismo, se requieren unas acciones integrales, no solamente traer más turistas a la isla, sino aprovechar las ventajas que tiene la isla competitiva, por ejemplo, el turismo de convenciones, el turismo que viene en cruceros, que se vuelve un estímulo en la parada de las rutas de los cruceros que pasan por el Caribe, Jamaica, Islas Caimán, que no pasen derecho por San Andrés, sino que lleguen a San Andrés. El tema de servicios públicos es urgente, el tema del agua, del cartarillado, del gas, el tema de la electricidad, de la conectividad de San Andrés, no hay señal, realmente adecuada para la planta de los puestos, por favor, y damos inicio a este segundo panel, San Andrés, educación y trabajo para el turismo. Igualmente, el foro anterior, el panel anterior, tendremos cinco minutos para cada intervención de los panelistas, con la posibilidad de dos minutos correctas y el empresario. Invitamos nuevamente a los panelistas de esta segunda sesión, al representante de la Cámara de San Andrés, provincia Santa Catalina, Julio Eugenio Vallardo, a la señora directora del Servicio Nacional de la Presidencia de Sena, María Andrea Nieto, al señor John Fernández Pobá, rector del polémico Jaime Isaza Calamín, al señor director de Fomento de la Nación Superior, Maricentro Banigas, a la directora de la Universidad Nacional de Colombia, Sede de Caribe, Adriana Santos, y a Juan Francisco Bancuena, redactor...